Buen día a todos, muy bien. Gracias por venir a otra temporada más. ¿Cuántos chicos? La verdad que sí, siempre vamos manejando el mismo numerito a medida que van pasando las temporadas y se van sumando los más chiquititos, pero sí, tenemos un buen número casi siempre. Fede, ¿cuántos años vas a estar en la colonia? Creo que perdí la cuenta, 15, 16 más o menos. Una vida, una vida creando chicos. La verdad que sí, y nos gusta, disfrutamos desde estos momentos de estar acá en el club, nuestra segunda casa, así que muy contento de seguir estando acá. Aparte me imagino verlos crecer, crecerlos en la calle, profe, profe. Sí, 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 como vos decís, en la calle y hasta algunos compañeros de trabajo en este momento han sido alumnos nuestros en nuestra época de profe. Che, como siempre las mismas condiciones, o sea, los chicos desde 3 a 12. 3 años, por ahí algunos no lo han cumplido, pero bueno, como hacen una prueba previa antes del jardín y vemos cómo se desenvuelven, pero sí, de 3 hasta 12 años. Y los de 12 también, algunos no se quieren ir, que cumplen 13 y les dejamos una temporada más. Pero bueno, lo lindo de la colonia es eso, que se quieran quedar siempre y tengan ganas de seguir viniendo. Y, por ejemplo, ustedes son prácticamente una parte del alma del Club Defensores. ¿Les han ofrecido cambiar, por ejemplo, o nunca intentaron irse de acá, por ejemplo? Algunas ofertas o de trabajo siempre hay, pero nosotros no lo cambiamos por nada. Como dijo Fede, nuestra segunda casa, a veces la primera, disfrutamos porque nosotros también estuvimos ahí, siendo alumnos de colonia y, bueno, siendo ahora la cabeza del grupo, disfrutamos mucho, como dijiste vos, ver los chicos pasar, ver los profes que tenemos que hayan sido alumnos nuestros. Es como ir armando un camino, un legado y, bueno, de formar. Tratamos de formar siempre buenas personitas y que tengan el sentido de pertenencia siempre. Si alguien quiere incorporar al chico, ¿hay tiempo? Sí, sí, siempre. Nosotros siempre decimos, hasta la última semana de colonia, siempre hay tiempo. Lo que pasa es que por ahí vos me decís, vos tengo muchos chicos, por ahí no... No, en eso sí, lo vamos evaluando constantemente, la cantidad de grupos, lo vamos charlando con los profes para que trabajen cómodos ellos, pero no, por ahora los cupos siguen abiertos y hay disponibilidad. Tratamos la cámara. Buen día. ¿Cómo la estás pasando? Bien. ¿Qué? Bien. ¿Y los querían los profes? Sí. ¿A todos? Sí. Bueno, ¿y ustedes cómo la están pasando? Todo bien. Vinimos a desayunar acá en la colonia de defensores. Muy bien. ¿Y cómo te llamas vos? Guada. ¿Y te gusta venir acá? Sí. ¿Querés mucho a los profes? ¿Al topo? Sí. ¿Seguro, no? ¿No me estás mintiendo? Sí. ¿Su nombre, señorita? Juana. Juanita, ¿te gusta venir al club? Sí. ¿Muchas amigas tenés? Sí. Tenés que hablar, ¿no? Dale, decime que sí. ¿Soy su amiga? ¿Vos sos la amiga de ella? Sí. ¿Y cómo se llamás? Valentina. ¿Valen? ¿Y te gusta venir a la colonia? Sí. ¿Mucho? Sí. Gracias, ¿eh? Quiero en todas las chicas. La idea es trabajar para que ellas tengan, ellos tengan un verano lindo, inolvidable y siempre dejar una buena huella en ellos. Sí, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por siempre estar aquí. Gracias.